... ...de presentar la campaña en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Verencia hacia las Mujeres. Campaña que arranca con un eslogan, con el eslogan de despliega a tu ala. Es un mensaje de empoderamiento, es un mensaje de aliento, es un mensaje esperanzador y a la vez también motivador. Es un mensaje de empoderamiento, motivador para conseguir que nuestras mujeres luchen y sigan luchando por un mundo más justo, más igualitario, en las mismas condiciones que los hombres. A lo largo de estos años hemos logrado que a través de la lucha constante de muchas mujeres y también de muchos hombres, hemos luchado por conseguir esos derechos plenos e igualitarios al igual que los hombres. Y es que la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino también es un requisito, un requisito que debe acelerar el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Debe acercar también a la mujer a espacios, a la diversidad de participación también en espacios políticos, sociales y, por supuesto, laborales. Y es que en España la violencia de género es una lacra que sigue existiendo, una lacra que podemos vivir, por desgracia, que podemos sentir a diario esa desigualdad entre mujer y hombre, viendo y divisando cómo nuestra sociedad sigue siendo una sociedad con un patriarcado, dejando en desbanque a muchas mujeres que no viven las situaciones, que no viven su día a día en las mismas condiciones que el resto de los hombres. Y no debería ser así, porque existen ya leyes que amparan, que protegen y que pretenden sensibilizar a la sociedad en general que las mujeres y los hombres debemos sentirnos con las mismas condiciones, con los mismos derechos y que todos debemos ser libres de agresiones o de violencia hacia las mujeres. Por ello, esta campaña, con este slogan de despliega actual, viene muy unido con la imagen, como podéis ver, de nuestro cartel, de nuestra campaña en relación al 25 de noviembre. Despliega actual, como bien decía. Os vamos a detallar las diferentes actividades que se van a llevar a cabo desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares. Se realizarán durante los días 17, 24 y 29 de noviembre tertulias radiofónicas, tertulias que además contarán con la colaboración directa de las entidades que participan dentro del Consejo de la Mujer. Serán tres tertulias, tres tertulias con tres temáticas, violencia vicaria, tipo de violencia de género y discriminación múltiple. Se realizarán también actividades en relación a nuestros menores, a nuestros menores de nuestra localidad. Entendemos que la base para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria va en base a la educación. Por ello, desde el área de Igualdad tenemos la idea de trabajar con los centros educativos. Trabajaremos con los centros educativos de primario a través de cuentacuentos. Se realizarán durante la semana del 25 de noviembre en horario de mañana. Se realizarán cuentacuentos y se realizarán en la biblioteca municipal de Linares. Estos cuentacuentos además también serán un trabajo que se hará previo con los centros educativos, en el que desde el área le mandaremos material para que durante todo el mes de noviembre puedan trabajar con los menores del centro diferentes temáticas, diferentes juegos en relación al 25 de noviembre. Se le hará llegar a cada centro educativo ejemplares del cuento de las tres mariposas, un cuento que hace referencia a la historia de la conmemoración de este día. Además, se realizarán talleres de formación y sensibilización con nuestros menores de secundaria, concretamente con los cursos de cuarto de ESO adheridos a los centros educativos que han solicitado la intervención del área de igualdad. Y se realizarán durante todo el mes de noviembre talleres de formación y de información a nuestros jóvenes sobre la violencia de género. El 23 de noviembre a las 18 horas se hará la presentación del libro Príncipes y vampiros, a cargo de Rosario Méndez. El 24 de noviembre a las 18.30 se hará una actividad que ya venimos haciendo desde varios años, desde este área. Será la proyección de una película. Este año se hará la proyección de las películas, las cartas perdidas. Y, por supuesto, como no, el 25 de noviembre se realizarán diferentes actividades a lo largo de todo el día. Se realizará el pleno institucional, donde se hará lectura de un manifesto institucional, donde se hará la presencia de todas las entidades que están adheridas al Consejo Local de la Mujer y donde se hará lectura de los nombres de las 38 mujeres que han sido asesinadas en este 2022. Justo cuando termine el pleno institucional, será la ya conocida marcha reivindicativa que será de nuestra zona del paseo de Linarejo y terminará, al final de nuestra fuente de La Paloma, con un punto violeta que este año desde el área de igualdad hemos querido crear para que sea un punto que esté establecido ahí durante todo el día del 25 de noviembre. Ese punto tendrá actividad y tendrá la siguiente actividad durante todo el día, como he dicho, en sesiones de tarde y de mañana y de tarde. Serán microteatros, microteatros que significan como tal la situación que pueden sufrir muchas mujeres que sufren violencia de género. Se hará también un panel donde cada ciudadano y ciudadana que pase por los viandantes puedan poner sus deseos, sus opiniones, sus visiones, sus vivencias en relación a la violencia de género o violencia hacia las mujeres. Y, además, este año de manera innovadora también vamos a propiciar un espacio donde se pueda vivir una experiencia inmersa contra la violencia de género, una experiencia como tal que podamos vivir y sentir como se pueden sentir muchas mujeres cuando han sentido en algún momento de su vida violencia física o psicológica. Como veis, este gran abanico de actividades nos da la oportunidad durante todo el mes de noviembre a participar de ellas y vivir de primera mano como desde las Administraciones Públicas debemos amparar y debemos dar a conocer las actuaciones que se vienen haciendo en relación a la violencia de género. Como podéis ver, en nuestra programación también aparecen diferentes actividades de las asociaciones, de las entidades que participan dentro del Consejo Local de la Mujer. También podéis ver cómo hay diferentes actividades que vienen programadas de manera atraversal desde las diferentes áreas del Ayuntamiento, Cultura, Juventud y Deporte. También señala nuestra campaña del 25 de noviembre. Y, como veis, es una campaña ambiciosa, una campaña con un mensaje y un eslogan muy sencillo, pero un eslogan esperanzador, un eslogan de ánimo y de acercamiento a esas mujeres que sufren violencia de género y que parece que están desbancadas del mundo entero cuando dicen que están sufriendo violencia de género. Creemos que este mes de noviembre, tanto las Administraciones como las entidades, debemos estar más sensibilizadas que nunca, poniendo en nuestras calles, poniendo en nuestro espacio, en nuestras diferentes esferas, que la violencia de género no solo tenemos que tenerla en cuenta, que esta lacra social no solo se vive el mes de noviembre, sino todo el año. Así que, sin más, invitar a todas las actividades que estamos organizando, tanto del área como de las diferentes entidades que aparecen en nuestra programación, para que podamos asistir, para que sea cuanto más visible y más conciencia tengamos que esta lacra social tiene que erradicarse por completo para que los hombres y las mujeres podamos vivir las mismas condiciones, los mismos derechos. Gracias. 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 Gracias.